Muy buenos días jóvenes, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos nuevamente para seguir con el estudio de la normativa en esta oportunidad, tercera parte con escritura dudosa. Y vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a lo que hemos venido trabajando las semanas anteriores, con respecto a palabras que se escriben juntas y separadas y que tienen significados totalmente distintos. Vamos a continuar entonces con qué hacer, qué hacer y qué hacer. En primer lugar, se escribe qué hacer cuando éste funcione como un sustantivo en cuyo caso se admite también el plural. Por ejemplo, en singular está muy ocupado en su quehacer en referencia a la tarea o trabajo encomendado. En plural, todos están ocupados en sus quehaceres. O sea, como sustantivo admite cambio de número en referencia a el trabajo o propósito que se tiene que realizar. En cambio, se escribe qué hacer cuando estén formados básicamente por la preposición, perdón, por la conjunción que como nexo o el relativo que y el infinitivo hacer. Como conjunción o nexo. Ahora no tiene que hacer nada. Como un nexo concesivo, sí, como un nexo concesivo dentro de este enunciado. En cambio, como relativo o pronombre relativo, ahora no tiene nada que hacer. Este que en referencia a lo que tiene que realizar o a lo que no tiene que realizar en este caso. Y se escribirá qué hacer cuando éste esté compuesto por el interrogativo que, pronombre interrogativo que o exclamativo, y el infinitivo hacer. Está indeciso y no sabe qué hacer. ¿Cómo? Como pregunta, efectivamente, ¿no? Como pregunta. La siguiente palabra es quien quiera y quien quiera. La primera, quien quiera, se escribirá de esta manera cuando funcione como un pronombre indefinido, como todo pronombre que reemplaza al sustantivo, pero que en este caso nos va a agregar una idea de un sujeto desconocido, sí, o una cantidad indefinida. Pero también, lógicamente, por ser pronombre, admite, admite el plural. Por ejemplo, en singular, quien quiera que lo diga está equivocado. Como pronombre que reemplaza a un sujeto. En plural, quienes quiera que lo digan están equivocados. Aquí lo que está haciendo es reemplazar a varios sujetos. Y, en cambio, se escribe quien quiera cuando éste esté formado por el relativo, pronombre relativo quien y la forma del verbo querer como un infinitivo. Quien quiera algo, ¿sí? Quien quiera algo, ¿quién es quién? El que quiere, pues, ¿no? El que quiere, un sujeto. Quien quiera algo que lo pida. Recuerda que todo pronombre relativo es aquella palabra uno que reemplaza al sustantivo, pero a un sustantivo que sea nombrado con anticipación o que se sobreentiende de quién se trata, ¿ok? Sin fin y sin fin. Se escribirá sin fin cuando éste equivalga a un sustantivo, ¿ok? Equivalente a varias cosas, ¿no? Varios propósitos. Por ejemplo, sabe un sin fin una gran cantidad, ¿no? De cosas. En cambio, se escribirá sin fin, separado, cuando éste esté formado por la preposición sin y el sustantivo fin, ¿ok? O que carece de un término, de un propósito, de un, de una finalización, o que es infinito en todo caso, pues, ¿no? Parece un trabajo sin fin, que no tiene fin en este caso. Seguimos con palabras juntas y separadas y tenemos en esta oportunidad a sino y sino. El sino junto cuando equivalga al sustantivo, ¿sí? Sustantivo, ¿ya? Que equivale a destino o propósito, finalidad, o también cuando equivalga a la conjunción adversativa equivalente a pero. Por ejemplo, como sustantivo, su sino es sufrir, o su destino es sufrir. Como conjunción, conjunción coordinada adversativa que equivale a pero, no fue Juan sino Pedro. No fue Juan, pero sí Pedro. No quiero sino que me escuches. En cambio, se escribirá sí, no, cuando esté formado por la conjunción condicional, sí, y el adverbio de negación, no. No, si no estudias, te suspenderán, ¿no? Ese sí como condición plantea justamente ello, una condición para que se cumpla otro propósito. Siguiente palabra es sinnúmero, junto, y sinnúmero, 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 junto, cuando equivalga a un sustantivo, ¿no? Que habla o se refiere a cantidad. Había un sinnúmero, sinnúmero, muy parecido, muy equivalente a sinnúmero, había un sinnúmero, una cantidad indeterminada de personas. Y se escribirá sinnúmero, cuando esté formado por la preposición sinnúmero, o que carece de número. Las casas de esta calle están sinnúmero. Y las siguientes son sin razón, sin razón y sin razón. Se escribe sin razón junto cuando se equivalga a un sustantivo, ¿ok? No comprendo tanta sin razón. Sin razón, ¿no? No comprendo tanta sin razón, tanto malestar, ¿no? Malestar, falta de algo, falta de algún propósito, o de ganas, o de simpatía, etc. En cambio, se escribe sin razón cuando esté formado por la preposición sin y el sustantivo razón, o que carece de razón o raciocinio. Por ejemplo, se queja sin razón, o sea, sin propósito. Continuamos entonces con sin sabor junto y sin sabor. Sin sabor junto cuando esté equivalga a un sustantivo, el cual también admite el plural. En singular, por ejemplo, la vida es un sin sabor, o sea, que tiene sus cosas buenas y malas a la vez, ¿no? Y en plural, la vida está llena de sin sabores, de cosas que no siempre van a ser agradables. Y se escribe sin sabor cuando esté formado por la preposición sin y el sustantivo sabor, o que no tiene o que carece de sabor. Es una fruta sin sabor. Es insípida. Sin sentido junto y sin sentido. Sin sentido junto cuando equivalga este a un sustantivo que significa cosa absurda y que no tiene explicación, o no tiene lógica o sentido. Lo que dices es un sin sentido, que no tiene lógica. En cambio, se escribirá sin sentido cuando esté formado por la preposición sin y el sustantivo sentido, o que carece de sentido. Al oír la noticia cayó al suelo sin sentido. Ahí está. Y para terminar el estudio de las palabras juntas y separadas, tenemos a la palabra sinvergüenza junto y sinvergüenza separado. Se escribe sinvergüenza junto cuando esté equivalga a un sustantivo o a un adjetivo, ¿ok? Sustantivo o adjetivo. Como sustantivo, el sinvergüenza no hizo caso. Como sustantivo, vuelvo a repetir, persona que carece de valores o de virtudes. Como adjetivo calificativo que acompaña al sustantivo, tenemos, no seas sinvergüenza. En cambio, se escribirá sinvergüenza o que carece de vergüenza cuando esté formado por la preposición sin y el sustantivo vergüenza. Por ejemplo, hay que actuar sinvergüenza, sin tapujo alguno, sin impedimento alguno. Eso es lo que significa sinvergüenza a diferencia de sinvergüenza como sustantivo o atributo de una persona, en este caso, adjetivo calificativo. Oh, seguimos. Sí, nos faltaba una diapositiva más. Tenemos el término sobre todo junto, sí, que equivale efectivamente a un sustantivo, el cual significa especie de abrigo o gabán o saco largo. Como, por ejemplo, llevaba un sobre todo muy elegante. En cambio, sobre todo, cuando es una locución adverbial que significa especialmente, mayormente, principalmente. Por ejemplo, sobre todo, principalmente, no pongas faltas de ortografía en el examen. También y también, también, cuando funcione como un adverbio de modo, ¿ok? Adverbio de modo. En algunos casos, también como un adverbio de afirmación, ¿sí? Por ejemplo, Félix vino también o además, estuve en la oficina y también en el banco y además en el banco. Como un nexo también, ¿no? Funciona como un nexo, como un conector de adición también. También valga la redundancia. En cambio, se escribe tan bien cuando esté formado por el adverbio de cantidad tan, de tanto, y el adverbio de modo bien. Utilizado generalmente en oraciones comparativas y consecutivas. Como comparativos, baila tan bien como Luis. Como conjunción consecutiva, baila tan bien que da gusto verle. Y tan poco, y tan poco. Se escribe tan poco cuando éste funcione como un adverbio de negación con significado contrario al de también. Por ejemplo, Luis Antonio tampoco está. Mi hermano tampoco quiso venir. En cambio, se escribirá tan poco separado cuando tan es un determinante, ¿sí? Un adjetivo indefinido en su función de apócope, de tanto, o adverbio de cantidad. Y poco es determinante, también adverbio de cantidad. Como determinante o adjetivo indefinido, gana tan poco, escaso, ¿no? Mínimo, dinero que no puede vivir. Como adverbio de cantidad, estudia tan poco que no aprobará. Y así, pues, hemos llegado a la finalización del conocimiento de algunas palabras, ¿sí? Del estudio de palabras juntas y separadas. Vamos a comenzar con algunos ejercicios propuestos, como siempre. Que tienes toda la libertad para poder trabajarlos y poder seguir perfeccionando el tema. Empezamos con, dice, completa cada oración con la palabra, sea junto o separada, más precisa y que corresponda. Y al costado derecho tienes una fila de términos, los cuales vas a tener que adecuar, según el criterio, el sentido que tiene cada una de ellas, a cada uno de los enunciados. Empezamos con la uno, dice, o la letra A. Para poder encontrarlo, es mejor que lo dejemos aparte, ¿sí? Aparte. Claro que sí. Aparte o alejado, en este caso. La letra B. No sé dónde está, pero podemos preguntarle a los demás, ¿no? Demás. Como adverbio de, adverbio de, adverbio. A ver, no es un adverbio, es un pronombre, un pronombre indefinido. Claro que sí. Entonces, esto funciona como pronombre indefinido. La letra C dice, pregunta, te empeñas en no poner el signo de interrogación inicial. Entonces, ahí sería la preposición por y el interrogativo que, separado. Entonces, tenemos por qué, ¿dónde está? Vamos a buscar el por qué. Acá hay un por qué sin tilde, pero nosotros queremos el por qué con tilde. Efectivamente, porque es pregunta, parte de una oración interrogativa. ¿Por qué te empeñas en no poner el signo de interrogación inicial? Ok. La letra D dice, no fue él quien me mandó aquellos mensajes, sino, ajá, sino ella, sino como conjunción adversativa, ¿no? Que da idea de oposición o contrariedad. Con respecto a dos ideas propuestas. La letra E dice, nos falta el término aquí, lo que me gustaría es que me dejara oír sus discos. La letra E, sobre todo, separado, sobre todo, ¿sí? Lo más importante en este caso, ¿no? Principalmente, ¿ok? Formado por, por la palabra sobre, ¿sí? Y el pronombre indefinido, todo, ¿ok? Siguiente. La letra F dice, no es malo querer de más a alguien. O sí, de más. O sea, tenemos la preposición de y el adverbio de cantidad más, ¿no? No es malo querer de más a alguien. O sí. La letra G dice, yo insisto en que es una gabardina, pero él es muy presumido y prefiere llamarlo sobre todo sustantivo, ¿no? Sobre todo, junto, como sustantivo equivalente a un saco, saco largo en este caso, ¿no? O gabardina, un tipo de gabardina, dicen por ahí, ¿no? La letra H dice, se pasaba el día preguntando, ¿sí? Se pasaba el día preguntando el por qué, ajá, por qué, asunto, destino, propósito, junto, con tilde, claro que sí, el por qué de aquella situación. Y con la letra I, aquí vamos a terminar por ahora, con la letra I dice, si no te importa, condición sí, adverbio negación no, si no te importa, me gustaría, aquí está, que vinieras a mi casa un rato mientras me recupero. Y así, chicos, van a seguir desarrollando cada una de las preguntas adecuando exactamente cada uno de los términos estudiados en estas semanas. Igualmente, aquí también vas a completar con las formas a ver, también, tan, bien, y haber. Del mismo modo, con sino, acerca de, acerca de, sino, aparte, y aparte, según corresponda para cada una de estas oraciones. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguir pendiente de los temas desarrollados en el curso de gramática en quinto año de secundaria. Todo lo que se puede hacer, todo el esfuerzo que pueda yo poner, es por el bien de la mejora del conocimiento de todos ustedes, chicos. Con mucho cariño, ¿sí? Nos estamos viendo el día lunes. Un abrazo para todos. Un abrazo. Un abrazo.